Le digo al mar, la luna, le digo al mar, déjame tu espejo verde, porque me quiero peinar. Y se fue a peinar, la luna se fue a peinar, en un charco de agua clara, con un peine y de cola. Ah, ah, ah. De Barcelona, Valencia, de Valencia, pasa a villa. De Barcelona, Valencia, de Valencia, pasa a villa. Y esta regla de gitana, cantando por si grita. Y al guruguru, y al guruguru, y al guruguru, gurura. Mi marido no está aquí, que está en la guerra de Francia. Mi marido no está aquí, que está en la guerra de Francia. Buscando con un candi, baby, y a una pícara molata. Y al guruguru, y al guruguru, y al guruguru, gurura. Olé! 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 Me basta con los luteros que tiene la madruga, que mi madre me dijo a mí que un querer de poquito tiempo que no le crían a raíz Y que te calles, y que te calles, que te tengo tapadita, que de cositas que nadie sabe Que mira lo que te compré, que mira lo que te traía Si una rosa pa' tu pelo, haz un vestido Si una rosa pa' tu pelo, haz un vestido Que no te metas en carrera y que se pasen muchas fatigas Mira, si vivo con pena, es que estoy muerta y tanto vida Ay, calabacín, 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 cal Camino, 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 camino. Camino de Pozo Blanco. ¡Ale! María José, de Pozo Blanco, un pueblo maravilloso y sabemos que es de una familia que te ha inculcado unos valores muy bonitos. ¿Qué destacarías de esos valores? Gracias. Pues destacaría el amor, sobre todo. El amor que me han dado desde que yo puse un pie en el mundo. La humildad y la grandeza de lo simple, de lo llano, la sabiduría de los abuelos, el respeto, el acompañarlos. Cualquier cosa que te diga se queda corta. Si hago algo bien en el mundo es gracias a ellos, por las bases que han puesto en mi camino, los principios. Si tienes buenos principios, obtienes buenos fines. Vienes de una familia de orígenes flamencos también, pero en el transcurso o en tu camino has encontrado o has buscado nuevas fórmulas para comunicarte con el mundo. Son formas de canalizar lo que tú sientes. Cada herramienta que te da la música es como si fuera una forma de transportarte, ya sea al siglo pasado, como la niña de los peines, con guitarra y voz, o, por ejemplo, usar sintes y parece que va a su vida levitando en un Tesla. ¡Qué maravillosa! Es una forma de comunicarte con el momento en el que vives, como decía Antonio Machado. Retratar un momento en forma de letras, de poesía, de sonoridad, y compartirlo con la sociedad en la que te encuentras de una forma altruista, desde mi punto de vista. Estás en un momento bestial y con una proyección increíble. ¿Te asusta estar de moda? Porque eres una de las cantadoras de moda de ahora mismo. Yo no pienso en eso, ni en las tendencias, ni en nada de eso, porque no me interesa. Soy consciente del momento en el que me toca vivir y aprendo también de eso muchísimo todos los días. Agradezco poder encontrarme con todo tipo de artistas de todos los géneros musicales, que cada uno entendamos la música desde nuestro punto de vista y poder compartirla. A veces el ser distinto también genera algunos problemas, sobre todo cuando somos niños. ¿Cómo has sentido eso de pequeña y si eso ha formado también tu carácter a la hora de cantar? Sí, absolutamente. Yo me tiré desde los 6 a los 16 años desahogándome, cantando. Era mi vía de escape, mi felicidad. A mí me daba muchísima ansiedad ir al colegio porque lo pasaba muy mal. Ese abuso continuado durante 10 años de tu vida pesa. Si yo no hubiera tenido esa vía de escape o no hubiera tenido la red de apoyo de mi familia, que estaban ahí conmigo desde que salía del cole, o sea, desde que entraba del cole hasta que salía, me preparaba mi madre para volver ahí al día siguiente, sin miedo. Digamos que la música para ti ha sido milagrosa también, una medicina. Sí, por eso yo creo en el poder regenerador de la sociedad. Claro. O sea, el poder que tiene el arte para reconvertir la sociedad y para compensar los errores del ser humano. ¿Crees que ese lenguaje que tienes tan tuyo acerca también a mucha gente al flamenco? ¿Te gustaría? Pues yo espero que sí, claro. Yo lo primero que digo es que no se me puede entender a mí sin entender a la niña de los peines. Era una mujer racializada hace un siglo haciendo maravillas. Sí. Y siendo la reina de un género musical tan nuestro como el flamenco, que es nuestra identidad. No hay en otra parte del mundo esto. Tenemos que valorarlo, conocerlo, estudiarlo, igual que estudiamos Mozart. No puede ser que aprendamos antes que existe Mozart, antes que Pastora Pavó. Claro. O Camarón. ¿Alguna letra de Pastora que tú digas, mira, esta, yo qué sé, hay tantas, ¿no, verdad? Claro. Que voy a decir a los dos, ¿no? Hay una letra por Petenera, quisiera yo renegar de este mundo por entero, quisiera yo renegar por ver si en un mundo nuevo yo encontrara más verdad. Qué bonita. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara. Totalmente. La sabiduría de la literatura popular. De la gente mayor. Lo que hay debajo del filtro de Instagram. Importa. Que Córdoba enamora. Enamora. De madrugada. De madrugada. De madrugada. De madrugada. Por Romana y por Mora. Y por Callao. Que Córdoba enamora. De madrugada. De madrugada. De madrugada. De madrugada. Gracias por ver el video.